Y aquí está, en los 12 pasos, buscando su cepa, Martínez, la orden del árbitro, aquí viene Joseph... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miami! Inmediatamente después del gol de Shaqiri, la ejecución del penal cae cuatro minutos después, pero en la primera oportunidad que tuvo para hacerle daño al equipo de Chicago, encontró el penal y Martínez encontró el gol, el séptimo. Recuerdos porque él marcó el gol en el partido Venezuela-Jamaica de la Copa América Centenario en este mismo estadio, en el Soldier Field. Y que siga hablando con usted ante los partidos, ¿no? Y también me dijo que cada vez que hablaba conmigo en la previa, marcaba.